Hola, aprende lenguaje de señas mexicanas y yo les voy a enseñar los diferentes tipos de derecho, pero es importante que les enseñe cómo se hace la seña de derecho, pero estamos hablando de los diferentes derechos. Voy a comenzar con el derecho a la vida, derecho a la alimentación, derecho a la alimentación, derecho a la educación, derecho a la libertad, de expresión, derecho a la libertad, de expresión, derecho al agua, derecho al agua, derecho a la recreación y esparcimiento, derecho a la recreación y esparcimiento, derecho a a la familia, derecho a la salud, derecho a la salud. Adiós. Adiós.